Por ejemplo, cuando yo era mensajero yo ganaba el mínimo ¿Cuántos impuestos creen que yo pagaba? ¡Nada! ¡Nada! Cambio ahora que más o menos facturo yo pago un montón de impuestos ¡Montón! ¡Montones de impuestos! Eso le dan a uno por todo lado Pero ahora eso ocurre porque yo he podido crecer y he podido hacer cosas Prosperar financieramente tiene un lado ético que es brutal Entonces no es digno pensar que los ricos son malos, no es digno pensar que el dinero es malo, uno debe pensar que expandiéndome yo puedo expandir al resto del mundo